Gracias, 2020, porque aprendí que el tiempo es valioso, me enseñó a aprovechar y crear oportunidades, me enseñó que el conocimiento y el trabajo son los pilares de la vida y me hizo sentir el valor de los viajes felices y no planificados. Ella me enseñó a distinguir a los amigos y a conocer los secretos de mí misma, que mi preocupación por mirar a los demás siempre me ha mantenido ocupada. Conocí mis sueños, mis pasatiempos, mis gustos musicales, mis tipos de películas favoritas, me volví más capaz de criticar y expresar opiniones. Y se le presentó un nuevo significado para la familia. Sabía que en todas las dificultades y adversidades, una persona mantenía a su familia, y su risa alimenta la calidez de los días fríos y su ruido es la calma del corazón. Que termina ahora y déjanos la lección del agradecimiento, agradeceré las gracias, el sabor del café sin importar cuantas veces, lo diré todo y te prometo que me lavaré las manos regularmente, y siempre te lo recordaré. Gracias. 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 Gracias.